Muy buenas, aquí Universalis con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy sí que traigo novedades interesantes en streaming y las tres en Disney+. Primero, misterio con el estreno de la serie Saint-Ex. Segundo, humor con el debut de la temporada 19 de Padre Medinusia. Y tercero, la llegada de Avatar El Sentido del Agua. En noticias de series, pero ahí en vídeo da luz verde a una serie de animación de los Angry Birds, titulada Angry Birds Mystery Island. La temporada 3 de Yellow Jackets tardará mucho en llegar según su creadora, por culpa de la huelga de guionistas. Pero habrá un capítulo especial que unirá la segunda y la tercera temporada. Algo es algo. Gene Simmons, que le conoceréis si os gusta la música porque es integrante de la banda Kiss, revela que está en desarrollo de una serie de televisión inspirada en sus cómics de La Casa de los Horrores. Y la mala noticia del día es que HBO ha cancelado Perry Mason tras dos únicas temporadas, por lo que la serie se queda inconclusa. En cine, Zack Snyder ha confirmado que Rebel Moon estará dividida en dos partes, aunque creo que esto ya se había confirmado antes, y que además habrá dos versiones de cada una. La primera estará dirigida para todos los públicos y la segunda más orientada a adultos. No sé en qué consiste este tema, pero así va a ser. Y si quieres tener en Blu-ray la segunda película de animación más taquillera de la historia, Super Mario Bros. la película estará disponible a partir del 13 de junio con 30 minutos de extras. ¡Ojo! Extras. No que la película dure 30 minutos más. Por cierto, Capitán América 4, hasta ahora titulada Captain America New World Order, pasa a titularse Captain America Brave New World. No se sabe el cambio a que se debe oficialmente, pero se dice que era porque gente judía se había quejado porque tenía connotaciones antisemitas. Eso dicen. Ya que hablo de Marvel, Marvel Contest of Champions anuncia para mediados de mes la llegada de Danny Munster y Lady Deathstrike al juego. Y en trailers os dejo el trailer final de Transformers, el despertar de las bestias, y además os dejo también mi opinión en los comentarios. Y el trailer final de Insidious, la puerta roja, que llega a los cines a finales del mes que viene. Y hasta aquí todo. Nos vemos. ¡Gracias!